Perfecto, pues os pongo la presentación. Decirme si se ve. Voy a silenciar para que no haya ningún problema. Chicos, lo que os voy a presentar hoy es el proyecto que le llamamos Proyecto Cincino, en el que no vamos a contar nada nuevo, sino que vamos a hablar de un patrón que lleva dándose los últimos años, en el cual siempre nos hemos querido ver saludables, en buen estado de forma y físicamente en perfectas condiciones de salud. Pero, ¿qué pasa? Que actualmente tenemos una libertad de acceso a la información prácticamente ilimitada con este mundo tecnológico, así que es cuando más información sobre salud tenemos, pero es el peor momento de salud del planeta. Así que, ¿esto por qué es? Ya lo apuntaba aquí este amigo nuestro, Hipócrates, hace casi 500 años antes de Cristo, que el alimento podía valernos como un gran amigo o como el peor de nuestros enemigos, porque podía servirnos como medicina o incluso como veneno. Depende de lo que ingiriéramos, puede afectar directamente a nuestra salud. ¿Qué pasaba anteriormente? Que la comida, podríamos decir que venía del huerto a la mesa. Por lo tanto, los animales se alimentaban de pasto, eran animales libres. Eso que implicaba que todos los alimentos eran muy ricos en vitaminas, en minerales, fitonutrientes, con grasas saludables y un buen equilibrio entre ácidos grasos, omega 3 y omega 6. ¿Qué nos pasa a día de hoy? Que ha cambiado también nuestro estilo de vida. Vamos a todos los sitios con prisa, con estrés, tenemos que comer rápido y no solo eso ha modificado el acceso a los alimentos que tenemos, en los que ya necesitamos la comida preparada y vamos a alimentos que sean procesados, super procesados o incluso ultra procesados, sino que comemos muchas veces en restaurantes de comida rápida y muchos de los aceites que utilizan son refinados. Y hablemos también de los animales, de los que se extrae ese... Están libres, sino que están en cautividad, por así decirlo, y se alimentan de piensos, no de la propia naturaleza. ¿Qué hace eso? Que la densidad nutritiva sea mucho más baja. Los alimentos son ricos en azúcares. Hay muchas menos grasas. Digo, hay muchas menos fibras. Hay una cantidad de grasas muy elevadas y sobre todo hay un desequilibrio muy acusado entre ácidos grasos, omega 3 y omega 6. Estos ácidos grasos, como os he dicho, deben estar en perfecto equilibrio. No lo digo yo, lo dice nuestro ADN. Es decir, por cada unidad de omega 3 debería haber una unidad de omega 6. Pero esto no pasa. Pero como tampoco somos tan estrictos, la ciencia estipula que un rango de salud debería ser 1 o 3. Es decir, que por cada unidad de omega 3 máximo debería haber 3 unidades de omega 6. A partir de allí está el punto de inflexión en el que empezamos a tener una dieta proinflamatoria. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a desencadenar unas reacciones que si se cronifican pueden degenerar en las enfermedades que conocemos a día de hoy, que las padecemos día a día. ¿Qué pasa? Actualmente estamos en un desequilibrio medio de cerca de un 15 a 1. Y lo peor de todo es que este porcentaje aumenta cada década en 10 puntos. Es decir, ¿estamos condenando a nuestros hijos a sufrir un desequilibrio medio de más de 25 a 1? Pues la respuesta es sí. En conclusión, nos faltan esos nutrientes esenciales y ese desequilibrio en ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos produce ese proceso inflamatorio al cronificarse? Pues hace que la función cerebral sea más baja, que perdamos calidad del pelo, se reduce nuestra función cardíaca, nuestra piel pierde elasticidad. Otro de los principales damnificados son nuestros órganos, que se reduce su función y además nos duelen las articulaciones, nos duelen los huesos. A nivel celular, ¿cómo se traduce? Pues digamos que la pared celular, la membrana, debería ser seniplasmática, es decir, que entraran los nutrientes con facilidad. ¿Qué pasa cuando está inflamada? Que esa membrana de cada vez se hace más gruesa y más rígida. Por lo tanto, a los nutrientes les cuesta entrar y a los residuos les cuesta salir. Digamos que una célula sana debería ser lo contrario. Como os he dicho, plasmática, en la que los nutrientes entraran con facilidad y los residuos se expulsaran con facilidad. Así que, ¿dónde es esa zona de riesgo? Si la salud, la ciencia estipula que el rango de salud es 1 a 3, ¿dónde estaría el punto en el cual empieza a ser crítico? Hay autores que afirman que empezamos a estar en un nivel crítico a partir del 9 a 1, pero lo más crítico es la situación actual, que estamos más de 15 a 1. De hecho, en España es de más de 21 a 1 el desequilibrio medio y como hemos hablado, década a década aumenta en cerca de 10 puntos y que estamos condenando a nuestros hijos a sufrir un desequilibrio muy elevado y, por lo tanto, seguramente a sufrir alguna de estas enfermedades de origen inflamatorio. Así que, a todos nos gustaría conocer cuál es este equilibrio entre ácidos grasos. ¿Qué tengo yo? ¿1, 3? ¿1, 20? ¿Cuál es? Pues nosotros hemos conseguido ya juntar casi 600.000 analíticas en todo el planeta a través de este laboratorio, Vitas Analytical Service. Es un laboratorio que está adscrito a la propia Universidad de Harvard, Cambridge, Queen's College, la Universidad de Oxford y, como digo, es un laboratorio totalmente independiente. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros solo lo contratamos para que hagan su servicio de análisis de sangre. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nos valemos de sus infraestructuras, de sus servicios, de su logística para tener el partner de máxima calidad para analizar nuestras muestras de sangre. Además, nos permiten los datos de una manera fácil y sencilla, a través de nuestro teléfono. Y no solo del equilibrio entre ácidos grasos omega-3 y omega-6, sino nos aportará el valor exacto de todos los ácidos grasos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde deberíamos estar? ¿Y cuál es esa desviación? Y, además, nos permitirá traquear nuestros progresos. Vamos a volver a hablar de esas 600.000 analíticas que hemos hecho. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué hemos extraído de ahí? Pues, de lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos algo que nos ayude a devolvernos el equilibrio a nuestro organismo, para el cual estaba diseñado nuestro organismo a tener ese uno a uno, que nosotros no lo hemos ido cargando con la mala nutrición. Pues, vemos que el 97% de la población mundial está en desequilibrio. Necesita algo para mejorar. En Europa, el 95%. Australia, 98%. Estados Unidos, 99% de la población. Pero, indagando un poquito más y profundizando en los resultados, vemos otra cosa más alarmante, que es que el 20% de la muestra ya eran consumidores de omega-3, es decir, gente que ya sabe de la utilidad de este producto y no solo eso, sino que ya está invirtiendo, está gastando su capital en algo que quiere que le ayude. Y, aún así, no están en los rangos de salud que buscan, sino que están en un desequilibrio medio de un 7 a 1, es decir, en una zona proinflamatoria. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar este problema? Pues, nosotros hemos juntado a una serie de doctores, eminencias a nivel mundial en este campo de la salud, de los cuales están liderados por el doctor Paul Clayton, que está considerado como el padre de la farmaconutrición. Además, gracias a esta junta de científicos, hemos conseguido devolver el equilibrio a nuestro organismo en tan solo 120 días. ¿Cómo es posible? Con este producto. Un producto que combina aceite de pescado de la más alta calidad, es decir, pescados libres de pequeño tamaño para reducir los metales pesados. Además, combinados con aceite de oliva virgen extra, porque es la mayor fuente del planeta de polifenoles. Luego explicaremos por qué son importantes esos polifenoles. Y, además, por culpa de ese desajuste entre ácidos grasos, uno de los más afectados es nuestro sistema inmune. Así que, fortalecemos, enriquecemos el producto con vitamina D3 y vitamina E. Además, para todas las personas que el tema de los aceites no les gusten, tenemos un producto para disolver en agua, que es mucho más fácil así tomarlo. Y sabemos que el veganismo de cada vez consigue más adeptos en nuestra cultura. Y, además, no solo eso, sino que la fuente original del Omega 3 no es el pescado, sino es de lo que se alimenta el pescado. En particular, de este alga, denominada Alea, de la cual es la mayor potencia de Omega 3 del mundo. Así que, tenemos la fuente original para que los resultados sean aún mucho más potentes. Y para toda la gente que el sabor de una solución aceitosa no les guste, también tenemos el producto en encapsulados. No solo eso, tenemos muy buenos productos, pero están bien posicionados en el mercado. Tenemos todos los sellos y homologaciones necesarias para que este producto sea de los más altos en cuanto a calidad. Certificado GMP, Amigos del Mar, un sello de producto 100% natural. No queremos que nos den cosas químicas, pues estamos hablando de productos 100% naturales. Y, además, otro sello que es dificilísimo de conseguir, que es estar dentro de la Vegan Society. Volvemos a hablar del papel que hemos hablado anteriormente de los polifenoles. El Omega 3 no es algo nuevo. Todo el mundo sabe los beneficios que tiene en la salud. Y hay innumerables productos concentrados de Omega 3 para ayudar. De hecho, los productos de aceite de pescado, los de aceite de hígado de bacalao... ¿Qué pasa? Que todos esos productos se han olvidado de algo. El proceso de oxidación. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestro sistema está desarrollado para que el Omega 3 llegue a la célula pasadas 24 horas. Es decir, por poner un ejemplo y explicarlo bien, el Omega 3 debería estar en circulación en el organismo durante 24 horas para que llegue a la célula. ¿Qué pasa con el aceite de krill? Que dura 5 horas en el organismo. ¿Qué pasa con el aceite de pescado? Dura una media de 9. El mejor de los productos que había hasta la fecha, el aceite de hígado de bacalao, dura 15. Nosotros hemos testado que 36 horas después de ingerir Balance Oil, el producto aún sigue en funcionamiento sin oxidarse. Por lo tanto, el 100% del producto llega a nivel celular. Además, como hemos hablado, podemos rastrear nuestro progreso. Porque a los 120 días haremos una segunda analítica para ver la evolución. Para ver dónde estábamos y dónde estamos ahora. Y hemos visto que el 95% de las personas que consumen diariamente nuestro producto Balance Oil en tan solo 120 días lleguen a ese ratio saludable, según la Organización Mundial de la Salud, de 3 a 1 o inferior. Además, estamos hablando de un producto que no está encasillado en una época, en una edad, sino que es perfectamente útil desde los primeros años de vida. Incluso te diría desde antes. Es un producto muy recomendado por todos los ginecólogos en época de embarazo porque ayuda en el tema del desarrollo del cerebro, del establecimiento de la retina, el desarrollo de las capacidades cognitivas, etc. Después, en la época adulta, pues nos ayuda también en todo lo que es la fase de crecimiento y además, cuando ya estamos en la época adulta, no adolescente, nos ayuda a superar un poquito las consecuencias de los buenos o malos hábitos que hayamos tenido hasta la fecha. Nos duelen los huesos, nos duele, tenemos colesterol, pues también nos puede ayudar allí. Y, por último, la fase de vida, pues nos ayuda a superar o a sobrellevar mejor el deterioro cognitivo. No solo eso, que os diga yo que es un producto muy bueno, sino que la EPSA, la mayor autoridad europea en seguridad alimentaria, ha replicado estas 18 afirmaciones. Es decir, podemos decir que nuestro producto es válido para todo esto, sí o sí. Para la función normal del cerebro, para la función cardíaca, para el sistema inmunológico. Por decir, por ejemplo, es muy bueno para el tema de los ojos, ayuda muchísimo en degeneración macular, tenemos mejoras en colesterol, en presión arterial, en temas de articulaciones y huesos, osteoporosis, artritis. Como os he dicho, un producto recomendadísimo para las embarazadas, para el desarrollo de los niños. Y, evidentemente, si es bueno para nosotros, es buenísimo para los deportistas. De hecho, quiero decir que nosotros no patrocinamos, hay muchos deportistas de talla mundial que consumen nuestros productos que obtienen de ellos, como aumento de energía, reducción de fatiga, mejor recuperación muscular, reducción de la probabilidad de lesiones. Y entre todos esos deportistas, a nivel español, pues tenemos el Palma Futsal, el Mallorca, estuvo con nosotros el Leganés, la Academia Rafa Nadal, y a modo internacional, deportistas olímpicos como Sara Héctor. Después también tenemos el Zalgiris de baloncesto, y muchísimos más que usan este producto para catapultarlos a la élite. Pero, evidentemente, no todo lo que podemos hacer para estar sanos es equilibrar los ácidos grasos omega-3. Podemos ayudarles de otras maneras. Por eso os quiero presentar varios productos que también están con los que trabajamos. Uno de ellos es el Zinobiotic, es un prebiótico que ayuda a repoblar la flora bacteriana. ¿Por qué? Porque la inflamación, en uno de los primeros sitios a los que afecta, es a la probiota, la pared del intestino, que con esa inflamación se desprende y reduce la capacidad de absorción de los nutrientes. Por lo tanto, vamos a repobrarla y a mejorar esa absorción de los nutrientes. Después tenemos el XTEN. El XTEN es un multivitamínico que ayuda a fortalecer el sistema inmune, porque, evidentemente, si teníamos una célula funcionando a medio gas, lo que vamos a tener es un sistema inmunológico funcionando a medio gas. Así que vamos a darle todo el aporte de beta-glucanos, minerales, vitaminas necesarios para que funcione a pleno rendimiento. Y, por último, pues tenemos varios productos. Por ejemplo, el Protec nos ayudaría con el tema de aumentar las defensas, pero en el que sí que quiero hacer un poquito más de hincapié es en el Viva. Hemos oído muchísimas veces, para estar sano tienes que dormir bien. Pues este producto no solo te ayuda con el descanso, ya que tienes un sueño mucho más reparador, sino que este extracto de azafrán también nos ayuda a superar periodos de estrés, de ansiedad, de depresión. Es un producto muy recomendado también para mantener la concentración, en época de estudio. Un producto también para regulación hormonal, en desajustes hormonales, como, por ejemplo, la menopausia. Y todos esos productos hemos querido englobarlos en lo que llamamos el protocolo de la salud, el health protocol, actuando en los tres focos más importantes dañados por ese desequilibrio entre ácidos grasos. El balance oil serviría para restaurar ese equilibrio, el cinobiótico para repoblar la flora bacteriana y tener una mejor absorción de los nutrientes y, por lo tanto, potenciar más el balance oil y el multivitamínico con el que teníamos ese sistema inmune trabajando a pleno rendimiento. Si además añadimos un mejor descanso, tendríamos el protocolo de la salud premium con ese Viva, con el extracto de azafrán. Además, tenemos un producto de aceite de oliva virgen extra de la más alta calidad. Una línea de control de peso en el que tenemos batidos, snacks saludables, barritas y una línea de cosméticos que actúa en las tres capas de la piel. Pero bueno, antes de pasar a la parte de negocio, creo que lo más importante de todo lo que hemos mencionado hasta aquí es que veáis el tremendo potencial que tenemos con los productos que trabaja Zincino. Así que ahora que vemos ese potencial, no sé si lo habréis visto alguno de vosotros, yo sí lo vi, vamos a ver qué nos puede aportar Zincino. Pues Zincino es una empresa que funciona un poquito diferente a muchas otras. La gente muchas veces cree que tiene una súper idea y mañana tiene que estar abierto en todo el mundo. Así que para crear la logística, las páginas web, todas las infraestructuras necesarias para globalizarse, tiene que pedir dinero aquí, dinero allá. ¿Qué pasa? Que luego lo abre y cuando se pone en marcha esa súper idea, nos damos cuenta de que a lo mejor no era tan buena idea. Y debemos dinero aquí, debemos ir dinero allá. Oh, se ha ido la mierda. Pero es la mejor forma de explicarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Zincino? Pues es una empresa sueca que inicialmente los primeros 11 años de vida trabajó solo a nivel local y hasta que no fue lo suficientemente fuerte, estable y rentable, no se abrió al comercio internacional. Y actualmente estamos abiertos en 37 mercados y antes de que acabe el año, tenemos pendientes de abrir entre 5 a 15 nuevos. Además, hemos hablado que tenemos una fuerte base financiera, 15 años de experiencia en este sector de la salud. Además, es una empresa que es totalmente transparente, está no solo en la bolsa noruega, en el First Note, sino en el Nasdaq, en la bolsa que todo el mundo conocemos. Además, esta empresa forma parte de lo conocido como empresas del sector de venta directa. No existe una empresa de venda directa fiable que no esté superditada o regulada por las dos asociaciones de las que formamos parte, que es la SELDIA y la DSA. Además, nos avala un crecimiento de doble dígito año tras año. Vamos a explicar un poquito con más detalle cuál es ese sector del que os acabo de mencionar de venta directa. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia tiene con el sistema de venta tradicional? Vamos a hablar, por ejemplo, este bolígrafo. Este bolígrafo, para que me llegue a mí, es decir, todos, la venta de la que os hablaré ahora, la venta directa y venta tradicional, buscan clientes. ¿Qué pasa? Que la venta tradicional, para que este boli me llegue a mí, hablemos que su fabricación está en América. Para que llegue a mí, tiene que pasar de América al almacén regulador de Europa. Del almacén regulador de Europa tiene que pasar al de España. Del de España tiene que pasar al de mi comunidad. Y de ahí a mi punto de venta. ¿Qué pasa con todo eso? Que toda esa gente tiene que vivir de algo. Entonces, incrementa el valor del producto. Así que un producto que seguro, seguro, no vale más de un céntimo, acabamos pagando. Que sí, un euro no nos duele. Pero si lo ponemos en comparación con lo que cuesta crearlo, es una estafa. Así que tenemos un producto de calidad media-baja a un precio medio-alto. ¿Qué conseguimos de la otra manera? Pues nosotros nos cargamos a todo ese canal de distribución, ¿vale? Y pasa directamente de la fábrica al cliente final. Y todo ese dinero que se pagaban a esos distribuidores, se pagan a personas como nosotros en concepto de promoción. Promocionamos sus productos y recibimos ese precio que les pagaban a los distribuidores a nosotros. Y luego no solo eso, toda la empresa tradicional, la única forma de dar a conocer sus productos son con campañas de marketing. Es decir, que el precio de venta del producto, más del 50%, se utiliza para esas campañas de marketing. Para que un famoso diga que ese es el mejor boli del mundo, el que pinta mejor y el que jamás se acaba la tinta. Pues para que hagamos eso, ese dinero se va a una persona que luego ni siquiera consuma el producto. ¿Qué hacemos nosotros con este porcentaje? Nosotros lo reinvertimos en nuestro producto y en mejorar las infraestructuras para tener mejor servicio. Ahora bien, vamos a hablar de no solo la empresa o el sector, sino vamos a hablar también del mundo o en el momento en el que nos hemos puesto. Estamos en una época en la que lo que estamos haciendo se convertirá en una tendencia mundial. No vamos a consumir jamás nada que no nos aseguren. Uno, que lo necesitamos y dos, que nos sea útil. Así que, ¿qué vemos en el mundo del omega-3? Que actualmente en el mundo hay más de 500 millones de personas que consumen omega-3 y solo el 0,2% se ha testado. Así que, solo conocen el 0,2% su desequilibrio entre ácidos grasos omega-3 y omega-6. Además, sabemos por los resultados que llevamos hasta la fecha que el 97% no pasa a esos resultados. Así que, en un mercado que está en auge que es el omega-3, se prevé que pase de una generación de ingresos de cerca de 40.000 millones a 200.000 millones. Así que, es el momento, evidentemente. ¿Y cómo podemos empezar este negocio del proyecto Cincino? Pues, la única forma para hablar de productos es conocer los productos. Así que, la empresa lo que ha diseñado es tres paquetes básicos en las que están compuestos por diferentes tipos de productos. Unos con más producto, otros con menos productos, unos valen menos y otros valen más. Nosotros seleccionamos el que más se acoge a nosotros y, una vez probado, ya podemos hablar no de catálogo, sino de corazón. Pero, evidentemente, ¿con cuál empieza la mayoría? Estamos abriendo una empresa internacional, nuestra propia página web, nuestro propio sistema logístico de envío a todo el mundo. si realmente le damos valor y queremos exponenciar nuestros resultados, entramos con el paquete grande. ¿Por qué? Porque tendremos todos, los conoceremos todos al detalle y encima ahora tenemos la suerte de que están asociados a una promoción en la que, simplemente por hacer el trabajo que ya nos tocaría, que es conseguir clientes, nos van a devolver la inversión. Es decir, conseguir 25 clientes en un año y te devuelven lo que te hayas gastado tú en ese paquete. Así que, evidentemente, ese es el paquete con el que la mayoría se inicia. Además, ¿qué nos permite eso? Pues, tener una plataforma, como os he dicho, online, nuestras formaciones guiadas para alcanzar nuestros objetivos y además, escoger el producto que más nos haya gustado e incluso poder conseguirlo gratis. Evidentemente, la palabra gratis nos gusta a todos. Por eso, uno de nuestros mejores aliados para conseguir clientes van a ser nuestros propios clientes porque no solo podemos conseguir nuestro producto gratis nosotros como distribuidores, sino que nuestros clientes también pueden conseguir su producto gratis. ¿Cómo? A través de la recomendación. Sabemos que todo el mundo, si consume a alguien y le gusta, lo va a recomendar. Entonces, nosotros le ayudamos a que lo recomiende más porque cuatro personas que ellos nos recomienden que consuman el producto, hacemos que el producto le salga gratis. Así que, esto es un gancho para de cada vez aumentar más nuestra lista de clientes. Además, este tipo de proyectos, sobre todo en los tiempos en los que estamos, no te implica que dejes todo lo que llevas trabajado hasta la fecha, sino que te da la posibilidad de compaginarlo, trabajar a tiempo parcial en tu trabajo tradicional y empezar a poner en marcha ese plan B porque la gente dice que busca planes B muchas veces, pero no es verdad. Buscan nuevo plan A. ¿Por qué? Porque el plan A ya ha caducado. Entonces, buscan un nuevo plan A, no un plan B. Así que, esto te da la posibilidad de empezar tu plan B mientras estás con el A y cuando este te deje de gustar o desaparezca, el plan B ya está puesto en marcha y no empiezas de cero. Además, esto que hasta ahora se consideraba un lujo el poder trabajar desde casa es una obligación, el teletrabajo. Así que, con este trabajo podemos trabajar desde la comodidad de nuestro sofá generando ingresos y nos da la posibilidad de escoger nosotros a quién queremos con nosotros, que nos ayude a trabajar. Evidentemente, si alguien nos ha invitado es que ha visto en vosotros a un compañero, a un compañero de batalla con el que luchar y sacar adelante un proyecto que evidentemente va a cambiar muchas vidas, tanto a nivel de salud como a nivel económico. Y, por lo tanto, uno de los factores más importantes y en el que me voy a detener un poquito es la posibilidad de generar ingresos residuales. Este trabajo te permite conseguir una de las cosas más necesarias o más, perdón, más que necesarias, más recomendadas por los millonarios. Es decir, la única forma de que sus negocios se conviertan en exponenciales es que los ingresos pasen de lineales a residuales. ¿Cuál es la diferencia? Un ingreso lineal te pagan por horas. Es decir, vale, 20 euros la hora, 5 euros la hora, 30 euros la hora, 50 euros la hora. La única forma de aumentar tus ingresos es cambiándote a otro trabajo en el que te paguen más por hora. ¿Qué implica eso? No puedes trabajar, no hay horas, no hay dinero. ¿Qué implica los ingresos residuales? Que tú creas una infraestructura, promocionas a gente, afina a ti, a tus valores que te ayudan a promocionar el producto como si fuera una franquicia. Tú cuando tienes una franquicia, es decir, tú cuando tienes un negocio la única forma de ingresar es gente que entre en tu negocio. Si quieres exponenciarlo, puedes abrir otro punto de venta o franquiciarlo. Que otra persona coja todos tus conocimientos, los haga la inversión, él, y tú te lleves un porcentaje de las ventas suyas. Entonces, te llevas el porcentaje directo de las tuyas y el porcentaje indirecto de las de tu equipo. ¿Qué conseguimos con eso? Que a lo mejor sin estar trabajando generamos ingresos. Además, tenemos un plan de compensación muy interesante que te permite trabajar no solo a nivel de equipo sino también a nivel de equipo y además con una serie de bonos semanales que te va a permitir multiplicar siguiendo una serie de objetivos rápidos los ingresos cada semana. Pero antes de nada, cuando empezamos en un proyecto hemos dicho que vamos a tener que seleccionar un paquete, eso tiene un coste, hay gente que lo llama inversión, yo jamás lo llamaré inversión porque lo llamo más inversión en salud que no en dinero porque los productos al fin y al cabo los voy a consumir y me van a ayudar a mejorar mi salud. Pero como lleva dinero lo queremos recuperar rápido así que tenemos esos tres objetivos rápidos para devolver nuestro capital. ¿Cómo es? Pues los primeros 30 días deberíamos conseguir cuatro clientes de esta manera tenemos 200 euros, tenemos que conseguir además cuatro personas que nos ayuden en la distribución de estos productos en los mismos 30 primeros días y conseguiremos otros 200 euros y el siguiente paso sería en los siguientes 30 días es decir 60 aumentar nuestra base de clientes de seis, de cuatro, seis más a un total de 10. De esta manera ganaríamos otros 300 euros así que habríamos generado en tan solo 60 días 700 euros que no es mucho pero ya estamos cubriendo esa inversión inicial y como he dicho posibilidad de trabajar a nivel individual en una carrera de clientes de la cual te puedes llevar de un 20 de un 10 a un 30% como aumentando tu nivel de volumen de clientes y después en el cual cuando consigues más de 25 te llevas un 20% cuando consigues más de 50 clientes te llevas a partir de allí un 25% de todas las nuevas nuevos clientes más un bono mensual de 150 euros cuando llegamos a 100 clientes personales pasamos a generar unos ingresos del 30% por cada nuevo cliente que entre y además un bono mensual de 200 euros por mantener ese volumen de clientes y la primera vez que alcanzamos esa cifra de 100 clientes personales un bono de 10.000 euros que si suena muy lejano 100 clientes pero tenemos que tener en cuenta una cosa uno un cliente no es igual a una persona física es igual a un producto promovido por ti es decir un cliente consumiendo 3 productos es igual a 3 clientes y luego lo que hemos dicho antes los clientes van a ser nuestros mejores aliados para conseguir más clientes porque quieren su producto gratis y tenemos la suerte que los clientes de nuestros clientes cuentan como personales así que ese número de 100 que parece tan alejado no es tan difícil de conseguir además de promociones bonos de posibilidad de viajar gratis y viajes incluso con los propios fundadores en los que obtienes las herramientas necesarias para potenciar tu negocio pero si lo que nosotros queremos hacer es duplicar llegar a esos ingresos residuales debemos trabajar más a nivel de equipo así que nuestro primer objetivo es ya que nosotros hemos conseguido ese 4-4-10 cuatro personas que se han asociado a nosotros hagan lo mismo consigan su 4-4-10 de esta manera estaremos en una posición llamada ejecutivo en la cual ganamos 700 euros al mes que bueno no es una gran suma de dinero pero si lo llamas en concepto de extra pues bueno ayuda te paga el piso te paga tus caprichos pero como no obligamos a que nadie llegue al máximo solo dejamos que cada uno se ponga sus objetivos y si sus objetivos es ejecutivo bravo olé por ti lo has conseguido pero vamos a gente que quiere un poco más pues lo que tenemos que hacer es duplicar lo que hemos hecho que cuatro personas dentro de toda nuestra organización lleguen a ese nivel de ejecutivo ahí ya estaremos hablando de una posición de diamante en la que estamos generando una media de 4000 euros al mes aquí ya es una suma de dinero importante es un punto de inflexión en la que muchos toman la decisión de dedicarse a tiempo completo con este proyecto y muchos gracias a este dicen pues yo quiero algo más y ya dicen no solo lo quiero como mi principal fuente de ingresos sino que lo quiero como mi futura libertad financiera y hacen que dentro de toda su organización cuatro personas lleguen a diamante y consiguen la posición de corona en la que estás ganando cerca de unos 12.000 euros mensuales evidentemente parece que eso es la posición máxima pero no es la séptima de 21 posiciones que hay en la empresa y como te he dicho aquí los objetivos te los marcas tú si tu objetivo para entrar en FinCino es simplemente promocionar salud ayudar a gente a mejorar en eso y te puedes llevar un extra perfecto si quieres ayudar a gente no solo en la salud sino también a emprender sin riesgo pues convirtámoslos en tu fuente principal de ingresos y si de verdad tú quieres exponenciar esto al máximo dale toda tu energía dedícate full time y llega a donde tú quieras llegar además una de las cosas que siempre hemos oído cuando entras en un negocio lo importante no solo es la empresa la industria a la que se dedique sino también es la oportunidad el timing y estamos en el mejor momento estamos con una media de unos 250.000 clientes pero como hemos dicho no solo la industria está en crecimiento la venta directa cada año duplica sus ingresos sino que también el sistema que hemos desarrollado para probar el producto con el que trabajamos es el Omega 3 que está en constante crecimiento y hemos sido líderes en la creación de una nueva tendencia la base testada ya vale ya de palabras de mi producto es mejor porque el aceite es del norte de Noruega el mío es más pequeño tiene no vamos a ir a la testación mi producto tú estás así y te lleva aquí vamos a verificarlo con sangre había un anuncio que decía el algodón no engaña lo que no engaña nunca es la sangre así que con tu propia sangre demostrar que el producto uno lo necesitas y dos te está viniendo bien aparte hemos hablado del producto el Omega 3 gran cantidad de personas lo están consumiendo y no solo eso sino que se espera que este mercado crezca un 33% pero lo más importante es el momento en el que estamos estamos en el momento perfecto porque la visión de la empresa es aprovecharse de esta tendencia que hemos liderado para antes del 2025 llegar al millón de clientes pero no solo eso sino que antes de llegar al 2035 la empresa quiere haber alcanzado y mejorado la salud de 20 millones de clientes y lo más ambicioso es que sabemos que ese mercado aún después de ese proceso va a seguir creciendo no un 33% ahora un 12% pero partiendo de que ya tenemos 20 millones de clientes un 12% no está nada mal así que antes del 2050 esperamos tener 100 millones de clientes así que ¿qué parte del pastel quieres tú? así que este proyecto no es algo en lo que te obliga a ser ambicioso al fin y al cabo es la oportunidad de emprender sin riesgos y de crear tú tu propio contrato en el que tú vas a decidir qué nivel de ingresos quieres alcanzar dos tú vas a decidir cuántas horas vas a dedicar a la semana y tres vas a poner tú la duración de tu contrato pues quiero conseguir 300 euros al mes invirtiendo solo 12 horas a la semana y me voy a dar de margen dos años en los que tenga resultados positivos o tenga resultados negativos como yo soy mi propio jefe voy a mantener esa constancia para así valorar los resultados y evidentemente se van a dar así que quiero agradeceros a todos por haberme escuchado porque como os he dicho esto es una oportunidad para Inspire Change in Life que es inspirar el cambio en la vida así que si esto os ha gustado espero que os pongáis en contacto con la persona que os ha invitado y que bueno dentro de poco seamos de cada vez más y sobre todo que ayudemos en salud a un montón de personas así que gracias chicos y un placer a un montón de personas Gracias.